hola hola amigas bienvenidas una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo estas ofertas son de la tienda de walgris este les voy a explicar cómo es que queda este cada producto y al último le digo cómo hice para que me quedara un excelente precio bueno este el purex está en mi tienda está a 6 99 en la compra de uno te llevas el otro gratis y aparte de eso tenemos un cupón de dos dólares así que yo aproveché y me traje esto 6 99 y este me descuentan el cupón de dos dólares me toca pagar 4 99 pago 4 99 pero me regresan dos dólares en walguín cash así que me queda 2 99 y aparte de eso y bota este tiene el reembolso para estos hice este mi rebate después de eso me quedan a 99 centavos así que si divido entre los dos me quedan a 49 centavos así que se me hace un súper precio entonces aquí también lo otro que quise agarrar este es del down y el down y está cuatro por ocho entonces aquí este aparte de eso tenemos un cupón de un dólar estos fueron los cupones que usé para esto para del down y bueno entonces aquí lo que hice fue hacer una sola transacción yo le pregunté a la muchacha a la cajera que cuando cuando los cupones podía usar ella me dijo que podía usar este ocho cupones así que yo aproveché y me traje los ocho entonces este aquí hice una sola transacción quise hacer una sola transacción porque también tenía un cupón de de gasta 5 y me no perdón gasta 20 y me daban 5 en puntos así que lo quise aprovechar aquí me quedó súper bueno entonces este aquí agarré por cuatro son ocho y por otros cuatro son otros ocho entonces en total de suavitel son 16 dólares más 6 99 del purex me da un total de 22 con 99 así que aquí ya calificó perfectamente para que me regresen mis puntos como les digo entonces son 16 del suavitel y 6 99 del purex en total son 22 99 me descuentan 2 dólares del purex y usé como les digo usé ocho cupones de estos de un dólar mi balance baja a 12 99 me toca pagar 12 99 pero me entregan 5 dólares por gastar 20 aparte me regresan dos dólares por este por el purex por comprar dos y aparte y vota me regresa dos dólares así que después de todo de todos los rebates que hice y el los puntos que me entregó este walgris mi compra me queda a 399 399 por todos esos productos que son 8 downy y 2 este 2 purex así que si divido los 399 entre de 10 productos cada uno me viene quedando a 39 centavos si 39 centavos cada producto que a mí se me hace un excelente precio pagar 39 centavos por estos así que este cada producto me quedó a 39 centavos la verdad es que si me gustó me gustó mucho el precio yo no sé ustedes qué opinan así que esta fue la transacción que hice en walgris yo sé que el cupón como les digo tiene límite es el límite es 1 pero como les digo ya eso ya depende de su tienda y también depende de la cajera o del manager que si los dejan usar más pues qué bueno ahora pero la verdad yo sí pues me fue excelente porque como les digo a mí me dejaron usar más cupones pero este por eso yo es que yo agarré agarré los 8 y también saben este que fue lo que pasó aquí ya bueno como les digo este me tocó pagar 12 99 pero este lo que pasó también aquí que déjenme les voy a decir que no se me aplicó el cupón de dos dólares del purex así que me tocó pagar un poquito más dejen les voy a mostrar mi recibo que pero ahorita les voy a decir lo que yo hice para que éste me regresaran me regresaron mis mis dos dólares ya después de que pagué hablé del servicio el cliente y éste me entregaron mis dos dólares déjenme les voy a mostrar mi recibo que permítanme tantito que pero no es porque tengo muchos recibos aquí miren aquí está mi recibo para que vean lo que me tocó pagar aquí está miren aquí está si miran ahí está lo del purex 6 99 y el otro gratis ahí está lo del downy ahí está lo del downy aquí está aquí me se me descontaron todos mis cupones que dieron donde un dólar aquí nada más el cupón que no se me descontó fue la de dos dólares como les digo el cupón de dos dólares no se me aplicó así que me tocó pagar 14 no 29 pagué dos dólares más pero como le digo después de que pagué yo hablé a servir al servicio al cliente y éste me regresaron los dos dólares me regresaron los dos dólares y aquí están los puntos que yo recibí ok déjense los voy a mostrar ok para que vean los puntos que me regresaron que me regresaron siete dólares en puntos aquí está miren me regresaron 5 por el per te gasta 20 y recibe 5 y aparte aquí me dieron los dos dólares del purex así que en total son siete dólares en puntos lo que recibí así que como les digo esta oferta me quedó me quedó súper bien la verdad es que me gustó mucho pagar 39 centavos por cada producto que a mí se me hace un excelente precio bueno chicas este esto ha sido todo por hoy espero y les guste mi vídeo si les gusta mi vídeo regálenme un like y si aún no están suscritas suscríbanse nos vemos en un siguiente vídeo adiós